Para empezar quería hacer un par de agradecimientos, muchas queríamos hacer un par de agradecimientos para dar comienzo, en particular a todo el equipo de posgrados de CLACSO por asistirnos hoy en esta actividad, a nuestros compañeros de trabajo que están hoy acá, Alejandro, Camila, Sofía, Diego, Guido, también a nuestros tres invitados, que en breve los presentaremos más formalmente, que son Carlos Díaz, Daniela, Pilbar y Maricela Belvera. También a todos ustedes que se han unido para escuchar esta charla, esta clase que estamos por comenzar, vemos que hay muchos amigos y colegas del gremio, por lo que seguramente cuando empiece la parte de preguntas y comentarios surjan algunos diálogos interesantes para pensar la actualidad del libro y su industria en la región. Y por último, hacer un agradecimiento particular a Nico Arata, director del área de publicaciones y de posgrados de CLACSO, que nos confió a Lucas y a mí la tarea de desarrollar esta propuesta de esta diplomatura que de alguna manera vamos a comenzar hoy. Y en nombre de él a Karina, a Batiani y a todo el equipo directivo de CLACSO. Así que Nico, si estás por ahí, te doy la palabra para que nos des una bienvenida y digas algo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me sumo en primer lugar a los agradecimientos a Marisol, a Carlos, a Daniela, editoras y editores irreductibles de América Latina que nos ayudan a ser mejores lectores y lectoras. Parte de ese asunto es el que quiere abordar este diploma que coordinan Lucas Zablich y Nicolás Esticotti y que forma parte de una propuesta de formación de la red de posgrados de CLACSO y que, bueno, tiene como parte de esa oferta, de esa propuesta de formación, organizar una serie de clases abiertas, gratuitas, en donde se abordan algunos de los temas que forman parte de la preocupación de esos diplomas, pero que también forman parte de las preocupaciones que el equipo de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO quiere promover, quiere difundir y, por supuesto, también dar a conocer a través de las voces de las y los compañeros que están involucrados cotidianamente en estas tareas. En particular, históricamente, CLACSO no había tenido un lugar de formación vinculado con la producción editorial, aunque hiciera muchos libros cotidianamente y, en el marco de esta gestión, decidimos que ya era hora de poder tener un lugar, un espacio específico en donde tuvieran la voz quienes se ocupan de hacer posible que los libros existan, circulen, se editen, se publiquen, etc. Es en ese sentido, entonces, que les encomendamos a Lucas y a Nicolás la posibilidad de crear un espacio que pudiera cubrir tal fin. Y creo que han armado una propuesta excelente en donde hay, desde editores, desde México hasta La Habana, desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile, en Brasil, en fin, un muy amplio espectro de experiencias, de iniciativas que creemos que van a ser muy, muy potentes. Así que, bueno, por un lado, de nuevo, agradecerles la participación en esta clase, agradecerles a las y los compañeros que aceptaron participar de la misma y invitarlos, por supuesto, a quienes así lo deseen a formar parte de este curso que comenzará la primera semana de julio y se extenderá hasta principios de diciembre. Simplemente eso. Y bueno, me quedaría aquí a escuchar y aprender con ustedes. Gracias. Bueno, gracias Nico. Como comentábamos al principio, la cita de hoy es un poco para pensar cuál es el estado de la industria editorial en América Latina, a raíz de la crisis del COVID, pero también de las transformaciones que viene teniendo en los últimos años. El entramado que compone el mundo editorial es muy heterogéneo y existen diversas lógicas y formas para llevar a cabo la actividad y también diversas formas para entenderla. Y en ese sentido, la diplomatura en políticas editoriales que armamos con Lucas y que comenzaremos en algunas semanas, pero que también de alguna forma comenzamos hoy con esta actividad, va a tratar de traer a luz algunas claves para entender las diversidades, los matices, con las que se construye el sector del libro y en particular, cómo circulan las ideas de ciencias sociales dentro de este. Ese es un poco el gran objetivo del curso. Yo creo que hemos armado un equipo de profesionales e investigadores e intelectuales muy destacados que nos van a ayudar a tener esas claves para poder hacerlo. Se puede consultar un poco el programa y los docentes en la página de Claxo. Y pensar y reflexionar sobre cuál era la situación del libro hace unos meses, previo a la crisis sanitaria del COVID, en el cual la situación actual complica un poco más las cosas que se venían atravesando y acelera algunos procesos, creo, y en cuáles son los escenarios a futuro que se vislumbran en corto y en mediano plazo. Y yo creo que para eso tenemos un panel de lujo que Lucas nos va a presentar. Bueno, tenemos, como dijo Nicolás, un panel de lujo. Nos van a acompañar en esta ocasión Cris Olvera, editoria fundadora de Cuarto Propio de Chile, quien también va a ser docente de este curso. Cuarto Propio, como conocerán, es una editorial precursora de las publicaciones feministas en Chile durante la década del 80, toda una referencia para la edición del continente. Nos va a acompañar también en Daniela Spielberg, que es investigadora del CONICET, que viene trabajando el tema de la edición desde hace bastante tiempo, y que hace una semana realizó una encuesta con más o menos unas 160 editoriales argentinas, donde surgieron algunos datos interesantes que sería muy bueno que nos presentes Daniela. Y que también tiene un libro que salió hace, va a ser bastante poco, que se llama Cartografías Argentinas para la Edición Mundializada, que editó Tren en Movimiento, que bueno, sería también interesante que nos puedas contar un poco también acerca de ese trabajo. Y bueno, por último, nos acompaña Carlos Díaz, editor de Siglo XXI de Argentina, que es como todos de conocer, es la cara visible de una de las editoriales más importantes y con más trayectoria del continente, y es responsable de que toda esa herencia se convierta en este presente que conocemos de la editorial. No hace falta casi presentarte, Carlos, tampoco, para todos los que estamos más o menos involucrados en el mundo del libro. Como decía Nicolás, esta es una coyuntura muy particular, pero nuestra idea es no concentrarnos nada más que en lo coyuntural, sino invitarnos a poder pensar un poco qué viene después de esto, qué parte de los temas que vienen atravesando a la actividad editorial quedan desnudados en esta coyuntura y para hacia dónde y hacia dónde sería el horizonte del cual querríamos arribar. Le paso la palabra a Nicolás de vuelta para que continúe. No, bueno, antes de darles un poco la palabra a nuestros invitados y empezar a trabajar los temas de esta clase, nos parecía importante hacer como una breve introducción a este contexto en el que estamos hoy. Yo creo que para entender lo que estamos atravesando en los últimos años en la industria del libro, no hay forma de perder de vista que ha habido muy fuertes transformaciones en todos los ámbitos de la cadena de valor, de la industria, tanto producción, distribución y consumo se modificaron a partir de procesos tecnológicos, sociales, económicos, políticos, de diversas índoles, y en ese sentido quizás el ecosistema cultural mediático para ponerlo en palabras de Roberto Garza que es uno de los docentes que va a estar dando clases en esta diplomatura, este ecosistema cultural mediático donde hoy se producen y circulan libros tiene actores nuevos, características muy dinámicas, distintas formas de acceso a esos libros y distintas formas de visibilidad, procesos de concentración inéditos que nunca antes habían sucedido en la historia de la industria y también la aparición de cientos de proyectos independientes que trabajan con productos de nicho muchos hipersegmentados con públicos muy específicos y bueno y otras cuantas características que seguramente veamos a lo largo de esta charla y después ahondaremos en la diplomatura para quienes estén interesados en participar. Entre esas características hay que decir que el impacto de la convergencia tecnológica de alguna manera ha puesto en todas las cintas culturales pero en el libro también a disposición de la sociedad la capacidad de producir libros como nunca antes ¿no? Se puede decir incluso que se democratizó como nunca antes la posibilidad de poner a circular ideas y esto con muchas dificultades y remotamente podemos considerar que de manera igualitaria circulan los libros que se producen pero nunca como ahora ha sido tan sencillo producir libros y esto se ve reflejado en cualquier dato estadístico de cualquiera de los países de la región de toda América Latina o en el mundo por caso Argentina venía produciendo más de 25.000 novedades por año y eso da cuenta de un dinamismo que tiene la industria a partir de estas transformaciones también del otro lado de la cadena hay que decir que nunca hubo tanto acceso al libro como en las últimas décadas el Sarlac lo dice lo dice muy claramente dice que nunca en la historia de la humanidad ingresaron anualmente tantos nuevos miembros a las poblaciones lectoras y entre ellos significativos segmentos de los sectores más de desfavorecidos de los países de nuestra región que ven en el libro un camino seguro para la plena integración cultural social y económica y en eso agregan que nunca la lectura recibió tantos elogios como factor de desarrollo humano integrador digamos entonces ahí sin duda los libros son uno de los grandes responsables de la transmisión de saberes de nuestra cultura moderna son por un lado objetos que circulan en el mercado pero también son los responsables por lo cual generaciones enteras de nuestras sociedades se forman intelectualmente estéticamente académicamente políticamente entonces trabajar las políticas del libro son parte de los objetivos que nosotros vamos a tocar en esta diplomatura y que seguramente se discutan también en la charla de hoy también el entorno del libro o el nuevo entorno del libro de los últimos años viene arrastrando cambios y modificaciones a partir de la llegada a internet y la aparición de dispositivos por los cuales se accede en cualquier momento en cualquier lugar a cualquier contenido y los productos escritos y las formas en las cuales nosotros accedemos a ellos se ven sometidos a transformaciones a partir de nuevos consumos culturales que están arraigados en las nuevas generaciones pero que también nos modifican a nosotros que venimos de generaciones previas y ahí confluyen diferentes soportes pero también hay nuevos lenguajes y nuevas narrativas que operan a la hora de pensar la lectura y el libro y estos apropiamientos nuevas formas de relación con estos bienes culturales surgen sobre todo en los procesos digitales pero también los exceden y bueno estos son algunos de los ejes que me parece que hay que tener en cuenta para pensar de dónde venía la industria del libro previo a esta situación bueno Lucas no sé si vas a agregar alguna cosa sería bueno también poder recordar desde dónde CLACSO está planteando también este debate esta apertura hacia poder brindar un análisis acerca de la actividad editorial de poder profundizar los conocimientos de la actividad o sea CLACSO es una institución que tiene más de 60 años con una larga tradición trayectoria en la producción de libros con un catálogo de más de 1700 libros en acceso abierto lo cual no es un dato menor somos una de las instituciones que fue precursora del acceso abierto en la Argentina y que bueno también proponemos dar este debate en el contexto de la democratización del acceso al conocimiento y en función de la biodiversidad que siempre del lado de lo que es el respeto del trabajo de los autores de los editores y de los libreros y de todas las eslabones de la cadena del libro que hacen que funcione este ecosistema y que podamos apuntar a tener una bibliodiversidad que mantenga viva la rica cultura del continente como es la tradición que fuimos forjando con tanto trabajo y con tantos momentos de aparente zozobra como somos un continente acostumbrado digamos a las crisis a todos los que están acá y trabajan en o se desempeñan en alguna en alguna de las facetas de la producción de libros saben que nunca es fácil siempre hay surgen todo tipo de coyunturas cuando no son económicas son políticas cuando no son las dos cosas nos toca una pandemia a nivel universal o sea como si no faltara poco digamos como para la realidad no veníamos a enfrentar a este virus y como bueno tenemos noticias frescas todo el tiempo un ejemplo ayer en Argentina circuló la información de que una de las principales multinacionales va a abrir un canal de venta directa a través de Mercado Libre sustituyó toda una polémica en las redes y nos va planteando una gran pregunta ¿no? deciden ¿qué es qué hacer? ¿qué hacer ante estas nuevas tecnologías que están que se incorporan que como ya dijo Nico modificaron la forma de producción modificaron la forma de lectura están modificando la forma de circulación y de venta de los libros y bueno antes de empezar a a darle la palabra a los invitados plantear ese primer eje o sea ¿qué hacemos ante esta situación? o sea ¿cómo ven ante esta ante esta coyuntura que se nos presenta los desafíos a los que se enfrenta el libro y qué cosas deberíamos apuntar a a cambiar ¿no? no sé si quiere empezar Carlos, Marisol, Daniela Dani Lucas antes de pasar la palabra a Daniela también quería aprovechar para presentarla a María Fernanda Pampín que está acá en la sala y que nos acompaña que es la flamante subdirectora del área de publicaciones de Claxo pero que también es editora de una prestigiosa editorial argentina que es corregidor hace muchos años que edita libros y te agradecemos mucho Fer que estés acá con nosotros también Dani si querés arrancar vos ¿te parece? estás muteada sí, sí yo sé bueno bueno buenas tardes a todos y a todas gracias también por la invitación a participar yo un poco como como externa en el sentido de que no de que creo que soy la única no editora entre los las panelistas voy a hacer un poco un recorrido tratando de de ser breve y de de tal vez decir algo que no sé si si tendrá cuanta novedad porque es constante la digamos la reflexión y la producción de información sobre lo que está sucediendo me parece que una de las primeras cuestiones es justamente reflexionar un poco sobre esta cuestión de la palabra coyuntura no de la palabra en sí sino de que estamos todo el tiempo tratando de de decir bueno esta coyuntura y esta coyuntura pensando que cuando cuando hablamos de una coyuntura todo el tiempo estamos tratando de ponerlo en relación con la estructura digamos ¿no? qué de esta coyuntura va a tener cómo se relaciona con la estructura es decir qué qué consecuencias qué características de este momento en particular van a quedar qué características no van a quedar en el mediano plazo pero sobre todo me parece que es una coyuntura que ya para coyuntura fue un poquito larga digamos como que se está extendiendo tanto que da la sensación de que esta coyuntura es una lo que se está hablando como nueva normalidad o podríamos decir nueva anormalidad ya no sé cómo cómo llamarlo bueno en ese sentido me parece que referirnos a qué es lo que lo que eran parámetros conocidos y estables es lo que está un poco en duda y que también podemos pensar ahora voy a por ahí pasar a enumerar algunas de las cuestiones más concretas y objetivas porque hay una serie de datos objetivos que se pueden dar acerca de la caída de las ventas acerca de la caída de la producción de ejemplares acerca de la caída de la bueno eso ¿no? de los títulos de los ejemplares y demás y que por supuesto a esos datos objetivos o empíricos digamos los acompañan una cantidad de cuestiones más difíciles de decir o más difíciles de de poder comprender en un en un corto plazo que es por ejemplo cuáles son las transformaciones que se pueden dar en el recorrido que uno conoce en la librería ¿no? de estar entrando a una librería y pensando qué sucede en ese momento de espontaneidad digamos en ese momento de espontaneidad social por decir ¿no? del componente espontáneo que tiene una acción social pero antes de eso me gustaría decir que justamente en esta combinación y en esta tensión entre lo coyuntural y lo estructural y el no poder hacer un análisis realmente porque es tal el bombardeo y el dinamismo tanto de las medidas gubernamentales como de las noticias al interior del sector como dijo no me acuerdo si Lucas o Nicolás dijeron recién creo que Lucas fue que habló de uno de los dos grandes grupos que acaba de anunciar que se alía con una cadena de comercio electrónico digamos para comercializar directamente sus libros pasando por encima de las librerías es decir eso sucedió no sé ayer a la tarde con lo cual la novedad digamos y lo que va pasando y que obliga a repensar una y otra vez todo esto pero digamos en esto de la coyuntura y la estructura en un momento donde todo se desordena o todo parece estar desordenado también me parece que es interesante pensar en esto del desorden y de que qué pasa cuando todo está puesto en una situación desordenada en este sentido de que puede con esas mismas piezas quizás componerse otro panorama otro orden de cuestiones de factores entonces bueno retomando un poco como para hacer una caracterización o un recorrido de algunos de los temas que se están hablando y antes de quizás darle la palabra a editores y editoras que tienen más la experiencia concreta y del día a día bueno me parece que por lo menos pensando en Argentina hablo un poquito de Argentina en particular pero después amplío un poco también algunas cuestiones que surgieron en un informe del CERLAL la Cámara Argentina del Libro que hizo un estudio acerca de la caída de la producción esto se verificó tanto en los títulos como en los ejemplares de los libros producidos tanto en la comparación de los libros producidos en abril con respecto a los libros producidos en marzo recordemos que en Argentina abril fue el primer mes completo en aislamiento social preventivo y obligatorio y que también se verificó esta caída con respecto al mismo mes de 2019 o sea una caída sostenida que al menos también en Argentina como hablaron también Lucas y Nicolás al principio viene en cadena digamos recesiva en la producción y en las características de la venta y la producción de libros desde hace unos cuatro años por otro lado cuestiones que surgieron como mencionó Nicolás yo en la primera quincena de mayo hice un estudio para un trabajo que estoy haciendo en el marco de un proyecto de investigación en la Universidad de Buenos Aires en el que estoy con Ezequiel Zaffersen que es un compañero un colega bueno para este para este proyecto hice un relevamiento entre 130 editoriales que a las que le hice una serie de preguntas acerca de la la caída de las ventas crisis la opinión respecto de las políticas públicas que se habían llevado adelante y las que deberían llevarse a cabo bueno eso como los grandes ejes y una de las cuestiones que más me parecía interesante pensar en este momento era que ante una situación crítica y ante cambios en esto que hablaban de la cadena de pagos digamos ante esta crisis es un problema que surgen entre actores como por ejemplo editoriales con pequeñas librerías o también las no alianzas en el sentido de que recién o de las conductas más bien individuales que pueden generar digamos distintas resultantes en el ecosistema del libro como esto que mencionábamos de una gran editorial aliada con una plataforma de comercio electrónico versus o puesto en comparación con una serie de iniciativas que por ahí algunas editoriales tuvieron junto con librerías como para pensar momentos diferentes de la cadena del libro y como también de un momento así pueden surgir proyectos y alianzas que no existían hasta el momento por otro lado dentro de de las prácticas que cambiaron con toda esta situación de la cuarentena y el aislamiento está la forma del como mencionaba antes lo de la librería el acceso a los libros el delivery la entrega a domicilio de los libros que realmente se volvió una práctica que se puede pensar que se va a sostener que se va a sostener en el tiempo marca que hay una cuestión de logística que está viniendo a intervenir ahí en el modo en el que se accede a los libros me parece que ese cambio pareciera ser un cambio que va a permanecer y que tiene un poco que ver también con la interacción más intensa que se viene dando entre las librerías de cercanía como se está llamando ahora digamos a las pequeñas librerías y sus clientes ante esta intensificación de la comunicación a través de redes sociales pero también de redes digamos personales como el WhatsApp en muchos casos los libreros se comunican con los y las lectoras y en relación con eso bueno eso de alguna manera viene a ser tal vez un intercambio que si bien no reemplaza el lugar de lo que era ese tránsito y ese recorrer una librería o interactuar o preguntar o bueno entrar a una librería y ver cuál es el catálogo más amplio un libro al lado del otro de determinadas editoriales en esta cuestión de la logística de la no necesidad de tener que concurrir a un lugar para obtener un libro me parece que todo el debate y las transformaciones que se vienen dando con respecto a los entornos digitales el entorno digital no solamente pensado para la comunicación las redes y la comunicación de los libros hacia los lectores sino también la producción de los libros directamente electrónicos me parece que más allá de que es verdad que es muy difícil evaluar y el aumento que se viene dando en los suscriptores de plataformas de venta de libros electrónicos tanto como el aumento del consumo de libros electrónicos es solamente un hábito coyuntural o realmente es algo que como la palabra lo indica va a constituirse en un hábito de consumo o en una práctica a lo largo del tiempo me parece que para eso necesitamos unos meses necesitamos un tiempo más amplio una mirada de más largo plazo para poder ahí sí evaluar qué es lo que sucede y realmente si estos lectores que en este momento se están manejando con esos consumos o con ese consumo mixto entre libro en papel y libro electrónico va a continuar de esa manera o va a volver exclusivamente al libro en papel yo creo que no son consumos hay que pensarlos enfrentados en absoluto creo que son consumos que se ve que coexisten y por otro lado que el factor de la logística y el factor económico son dos variables importantes a pensar en lo que tiene que ver actualmente con el IEU o sea me parece que el tema económico y el tema de la crisis económica también es un factor muy importante la recesión económica que va a continuar después de y se va a profundizar después de esta etapa en los distintos países de la región trae también que en la decisión consumidora de un lector que quiere consumir si quiere leer la novedad de tal editorial la novedad de tal autor o autora que está siguiendo o determinada producción ante una situación donde el libro electrónico plantea una facilidad en cuanto a logística y una facilidad en cuanto a lo económico en el sentido que tienen no sé un precio de alrededor de la mitad tal vez de un libro en papel tal vez se incline por ese tipo de consumo o de soporte para algunos libros quiero decir que también es un tema a considerar y finalmente bueno me parece que toqué algunos temas sobre los cuales podemos volver no me quiero extender tanto pero finalmente en cuanto a las políticas y para salir solamente del caso argentino más allá de que todo lo que estoy diciendo se puede ampliar a distintos países porque el CERLAL hizo un relevamiento donde finalmente las políticas que por lo menos hasta el momento habían tenido habían puesto en práctica los países bueno implicaban algunas ayudas para trabajadores informales o adquisiciones de libros en papel o libros digitales pero sobre todo también algo un elemento que me parece que no es que es sorprendente sino que es también interesante decir es que muchos países Chile, Panamá Perú Uruguay pusieron en este momento en práctica censo para conocer digamos cuáles eran las editoriales que estaban ante esta situación crítica cuáles son los editores digamos este tipo de emprendimientos me parece que eso también muestra la falta de información y de registro que hay de cierto sector que bueno que hace que en un momento así realmente recién estén estén pensando cuáles son las editoriales entonces bueno me parece que bueno que hay algunos puntos a considerar que creo que están claros un poco en lo que dije que es pensar el tema de cómo se adaptan los editores y editoras a lo inmediato pero también pensar en cómo se va reconfigurando a mediano y a largo plazo estos hábitos que hoy son los que estamos viendo y bueno digamos me parece que el libro como tal digamos el libro va a seguir produciéndose el libro como forma de como soporte de forma de conocimiento va a continuar y el tema es poder analizar todos todo digamos el no me sale la palabra pero quiero decir los los las tramas o el enhebramiento de los de los actores llegar a surgir o a bueno a generar también innovaciones en lo que son los libros me parece que es un momento donde no no deberíamos tampoco dar nada por sentado en este sentido no sé bueno bueno gracias Daniela creo que para seguir un poco con el con el mismo con el mismo tema quizás Marisol nos pueda dar una una aproximación como lo están viendo desde Chile desde el sector independiente quizás si querés continuar vos Marisol el micrófono el micrófono el micrófono ahora sí sí ya no está bueno muchas gracias por esta posibilidad de participar y conversar que ha sido yo creo uno de los subproductos más interesantes de esta catástrofe que nos ha llevado a todos estar recluidos y en confinamientos más o menos forzados pero fíjate que la posibilidad de entablar diálogos distinto es la necesidad de entablar diálogos con nuestros amigos y colegas de distintas partes del mundo se ha visto muy intensificada y este espacio de relación francamente se agradece porque es lo que nos permite ir dimensionando la forma en que nuestra realidad está siendo afectada por esta situación escuchaba Daniela y la verdad es que estaba pensando que una de las cosas que más allá de que sea bastante obvio en términos generales la realidad de América Latina es bastante poco homogénea desde el punto de vista de nivel de afectación formas de reacción o por decirlo de otra manera es parecida pero hay dos grandes excepciones Argentina tiene una una realidad que es difícilmente comparable con la de Chile Colombia o Bolivia por ejemplo es decir los niveles en que esta crisis nos ha afectado tanto por presencia estatal políticas públicas que siempre son insuficientes pero que tienen una una mucha mayor presencia por ejemplo en Argentina que en Chile o en Bolivia o en Colombia hacen que estemos frente a realidades relativamente distintas digamos con distintos niveles de dificultad el tema de las políticas públicas para nosotros no es menor Daniela mencionaba que Chile entre otros países se ha hecho un censo que la verdad es que a nosotros nos llegó como como bastante curioso porque el censo es una encuesta emitida por el Ministerio de la Cultura que en definitiva nos dice bueno tienen dificultades les falta dinero para pagar sueldo detalles de ese tipo y la operatividad de aquello la verdad es que no nos queda claro para nada sobre todo que acabamos como asociación de editores independientes de Chile por ejemplo de presentar una solicitud para que el libro sea considerado un bien esencial de modo que podamos acudir a nuestras bodegas y despachar libros y bueno la respuesta fue que no el libro no es considerado un bien esencial en consecuencia caemos fuera de las excepciones que nos permiten que nos permitirían legalmente ir a buscar nuestros libros y poder despacharlos vía 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 que si yo motoboys o cualquier otra vía de despacho que tenemos para satisfacer esa demanda esa demanda que ha ido apareciendo como prácticamente la única el único espacio de venta real que tenemos en este momento que será bastante poco pero pero es el que se muera y que mantenemos básicamente porque es indispensable mantener nuestra presencia la verdad es que desde el punto de vista de la del conjunto de la edición independiente en Chile estamos sintiendo el golpe con una fuerza brutal digamos es decir no sabemos dentro de nuestra asociación de editorios independientes que ya reúne alrededor de 140 editoriales no sabemos cuántos vamos a sobrevivir de esta de esta de esta etapa es como la la hay gente que vive exclusivamente no todos pero hay gente que vive exclusivamente el trabajo editorial y evidentemente no habiendo políticas públicas orientadas hacia el sector sino más bien bueno ustedes saben no sé hay políticas de apoyo a las pequeñas y medianas industrias a las pymes como pymes es decir tenemos el mismo tipo de tratamiento que tiene cualquier otra cualquier otra actividad económica desde desde el punto de vista de nuestra respuesta a nuestras solicitudes que son una falta de sensibilidad frente a lo que significa el libro como 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 instrumento esencial de no sé desde compañía el reducto que no te falla nunca digamos por eso es que ha aumentado la demanda la demanda de libros a través de páginas web y esas cosas la gente ha vuelido volviendo al libro lo que ha sido bonito es que presentamos solicitudes no sólo para que el libro fuera considerado bien esencial sino facilitar en algo esta 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 situación sino pedimos concretamente que para solventar de alguna manera alivianar la situación de una gran parte de las editoriales se incrementaran los recursos estatales para compra para bibliotecas públicas o para para el aparato para el aparato público no nos fue muy bien el el mejor anuncio que logramos fue que iba a haber un aumento de las compras de la biblioteca digital pero de personas que ya estaban inscritas porque se habían agotado los títulos los pocos títulos que habían comprado los pocos ejemplares que habían comprado yo diría que la cosa está desde el punto de vista no solamente de Chile hablando con los colegas de otros países la situación no es muy distinta mientras el libro y la industria y la cultura no se considere un elemento fundamental como escuchamos con envidia que Angela Merkel declaró enormes recursos hacia el incentivo a la cultura y declaró los libros como bienes fundamentales mientras eso no pase la verdad es que la situación del libro desde como lo vemos está muy incierta yo concuerdo con Daniela en que no hay una competencia yo no creo que el futuro nos depare o el libro digital o el libro físico veo que la convivencia es difícil que se acabe digamos viene el libro digital yo veo que han pasado dos cosas una de lo poco que sabemos digamos pero una es que el libro digital sí ha tomado más presencia es decir muchas de nuestras editoriales no habían digitalizado sus catálogos y esto es un incentivo importante para proceder a digitalizar y en consecuencia llegar a otros mercados pero la segunda la segunda consecuencia es este cerrar filas entre los distintos colegas es decir había habido un notable un notable aumento de la de la asociatividad de la búsqueda de cooperación y de búsqueda de soluciones conjuntas lo que me parece que como futuro es muy auspicioso porque nosotros venimos enfrentando desde antes de esta crisis un problema de difusión y distribución de nuestras producciones es decir es verdad que ha aumentado la producción de libros enormemente en cada uno de nuestros países normalmente en tiradas muy pequeñas para ir abasteciendo los mercados locales y con enormes dificultades de exportación es decir con misma Argentina desde Chile las exportaciones en los últimos años han venido reduciéndose por diversas dificultades de costos de realidades económicas distintas en fin pero para para qué decir nuestros libros dentro del continente no se había resuelto antes más bien es una situación que ha significado siempre un problema tal vez quisiera creer que este incentivo de buscar acciones conjuntas nos permitan pensar en trabajo en redes es decir que podamos ir armando estas redes que permitan que un libro vaya saliendo al mismo tiempo en distintos sellos en Chile Argentina Bolivia en fin en vez de tener que pensar en exportar libros una de las cosas totalmente no todos vamos pero hay dentro de nuestros dentro de nuestros líneas de producción eso sería maravilloso en vez de un libro de un gran crítico crítica chilena llegue a tres veces el precio a unos pocos lectores en Argentina o en Perú poder hacer esta alianza como para empezar yo diría eso es decir un subproducto positivo o lo que puede venir después un fortalecimiento de la producción digital y tal vez un fortalecimiento de las redes entre todos nosotros bueno gracias Marisol queremos decirle al público a todos los que están participando que pueden hacernos preguntas a través del sistema que tiene Zoom de question and answers también mencionar que tenemos saludos de gente de toda la región de Argentina de Cuba de Perú de Chile de México de Colombia creo que ahí Marisol daba una clave también de la situación de Latinoamérica que el intercambio entre nuestros países a la hora de la circulación de los libros es bastante complicada y ahí la concentración económica de los grupos también hace un juego que deja fuera de posibilidad que nuestros libros o los libros que se producen en la región circulen bien y eso es una de las cosas que hay que trabajar y esta asociación en redes que conenta Marisol puede dar una pauta de podón de encarar el tema alguien que conoce muy bien el mercado del libro latinoamericano y que nos va a hablar ahora seguro también tenga algunas pistas para pensar eso Carlos gracias por estar y bienvenido te escuchamos Hola buenas tardes a todos a todas bueno gracias a Claxo a los dos Nikos a Arata Sticotti y a Lucas Sablich por la invitación y la verdad que es una novedad en un contexto de tanta incertidumbre y tantas preocupaciones y angustias que se arme una diplomatura de edición es una gran noticia uno de los temas que a mí me obsesiona y me preocupa es lo que yo creo o sea por suerte está Daniela acá que es una estudiosa del trabajo que hacemos nosotros pero bueno digo yo desde el llano una de las cosas que me preocupa es para mí el proceso de desprofesionalización que hay en el sector editorial en general en América Latina así que me parece que es muy importante este tipo de iniciativas que tienen que ver con la formación de futuros y futuras editores creo que eso es fundamental que está acompañado por la práctica porque esto tiene mucho de oficio no es solo una cosa que se puede estudiar pero bueno empecemos por estudiar por prepararnos y hay que combinarlo luego con práctica concreta para lograr comprender bien este oficio pero bueno celebro la diplomatura y el mejor de los éxitos bueno nada interesante escuchar a las compañeras que me antecedieron yo abrí siglo XXI en el año 2000 para los no argentinos el año 2000 fue como digamos el Titanic antes de tocar antes de chocar con el iceberg un minuto antes en el 2001 tuvo lugar una crisis brutal tal vez la peor de la historia argentina y bueno digo sobrevivimos a esa crisis fue difícil hemos pasado otras crisis más leves en 2008 en Argentina desde el 2015 hasta el año pasado fueron años muy muy difíciles y bueno y en Argentina terminamos el año pensando que el 2020 iba a ser mejor y que la cosa podía empezar a mejorar y sucedió esto lo que quiero decir es que ya tengo 20 años de historia encima al frente del siglo XXI y nunca había sentido tanto desconcierto frente a lo que se viene me parece que más que plantear aquí certezas voy a plantear como todas las dudas que tengo porque la verdad que no sabemos cómo va cómo va a terminar todo esto hace dos meses era mucho más pesimista hoy soy un poco más optimista porque las cosas están sucediendo son menos graves se están dando de mejor manera de lo que yo imaginaba pienso sobre todo en hasta ahora digo porque esto es como no sé es como un alcohólico que se está recuperando digamos esto es día a día en nuestro caso mes a mes yo pensé que las librerías iban a estar en una situación peor que no iban a vender nada que no nos iban a pagar nada pensé que las editoriales no íbamos a vender nada y no íbamos a exportar nada estamos vendiendo más de lo que nos imaginamos en nuestro caso en torno a un 25% de lo que vendíamos en un mes normal es mucho más de lo que yo esperaba estamos cobrando mucho más de lo que yo esperaba y encima estamos cobrando mejor en las librerías independientes que en las grandes cadenas es otro dato que yo no 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 imaginaba del todo estamos exportando muy poquito pero yo pensé que no íbamos a exportar un libro durante meses y meses y meses nos empezaron a llegar pedidos chiquitos de España y de Costa Rica pero bueno fueron datos para mí muy alentadores porque insisto no me lo esperaba pero digo ¿cómo va a seguir todo esto? no lo sé ¿cómo vamos a salir de todo esto? no lo sé por ahora es una cosa que yo me propuse pensar mes a mes y veremos pero digo me preocupa cómo va a quedar la red de librerías en Argentina pero también en toda América Latina y en España me preocupa qué va a pasar con el resto de las editoriales porque la verdad que no entiendo cómo van a sobrevivir algunas las editoriales que tienen menos espalda que contra todo lo que uno piensa no son necesariamente las chiquititas o sea creo que esta es una crisis que está afectando también a las editoriales medianas y grandes por supuesto Random House no creo que quiebre en el planeta pero estamos sufriendo todo no es un problema de las chiquitas de las medianas de las independientes es un problema realmente que tenemos todos de nuevo al principio era muy pesimista pensaba que íbamos a salir con más concentración con más concentración editorial con más concentración de librerías con un fortalecimiento tal vez de las cadenas y hoy me permito me permito dudar un poco porque veo que las librerías independientes han mostrado buenos reflejos se han armado bien han salido a dar pelea y les ha ido bastante bien me pensé que han conseguido mucha visibilidad mucha han despertado mucho afecto mucha simpatía y han logrado mucho respaldo por parte de los lectores y lectoras ese es un gran dato a las cadenas les está costando lograr empatía dentro del mundo del libro y fuera del mundo del libro con los lectores y lectoras en concreto con respecto a las editoriales no sé sospecho que vamos a un proceso de mayor concentración yo creo que muchas editoriales van a salir mal paradas de todo esto y estoy hablando de toda América Latina la verdad dentro de todo en Argentina el gobierno ha estado dando un apoyo no tanto al sector editorial en particular pero sí a las pequeñas y medianas empresas y no sé pagando por ejemplo una muy buena parte de los sueldos de los empleados y empleadas sé que es una excepción total he hablado con otros colegas de América y están desesperados porque no reciben ningún tipo de ayuda del Estado aquí dentro de todo algunas cosas nos están ayudando a llevarlo mejor pero el panorama me parece que es un poco un poco incierto y me imagino que cuando todo esto pase hasta que esas editoriales puedan rearmarse las editoriales medianas y pequeñas hasta que puedan rearmarse va a pasar bastante tiempo pensaba recién en en la situación de la industria editorial hace 20 años cuando cuando reabrí siglo XXI siglo XXI había fue fundada en el año 66 en Argentina había abierto en el año 76 en el año perdón en el año mismo 66 pero en el año 76 fue cerrada después del golpe de Estado la editorial no pudo funcionar más y hasta el año 2000 no existió en Argentina entonces bueno llevamos aquí 20 años de historia en esta nueva etapa y yo recuerdo cuando empezamos con la editorial haber preparado un informe contando cuáles eran las editoriales similares a siglo XXI entre las que existían que eran similares que eran nuestra competencia y donde nosotros éramos bueno una editorialcita minúscula que empezaba en Argentina y y me acuerdo me acuerdo de esas editoriales y pasaron 20 años que no es mucho 20 años francamente la historia de la edición o sea no es mucho 20 años y esas editoriales desaparecieron fueron vendidas a grandes grupos se achicaron se volvieron locales editoriales que tal vez tenían una proyección internacional terminaron volviéndose editoriales muy locales que publican muy poquito y que uno ve como proyectos en crisis de todas esas creo que ninguna uno se imagina que no sé un futuro próspero estoy hablando sobre todo del mundo de las humanidades que es el dicho en el que yo me muevo entonces digo veo que eso que eso ha empeorado el problema de la distribución que también mencionaban hace unos pocos minutos es un tema que no ha tenido solución hace 20 años que digamos que escuchamos hablar de la potencialidad de la tecnología de todas las virtudes del libro electrónico del comercio electrónico de la impresión bajo demanda la verdad que todas esas potencialidades yo no las he por lo menos sustituado salvo lo de poder imprimir en otros países pequeñas cantidades y bueno evitarse hacer exportaciones tal vez muy costosas en fin pero digo salvo eso no he visto grandes ventajas en todos estos nuevos desarrollos tecnológicos y más bien he visto como en estos 20 años pasamos de un mundo en el que éramos como todos más bien conocidos éramos un grupo de editoriales donde no había lo que sucede hoy que hay dos editoriales gigantescas mucho más abajo hay un grupo de editoriales medianitas que son cada vez menos y después abajo un montón de editoriales miniaturas me parece que hace 20 años había muchas más editoriales o sea las editoriales grandes no eran tan grandes había muchas editoriales medianas y también había editoriales chicas pero digo había me parece más diversidad hoy bueno es de público conocimiento digo todo el proceso de concentración editorial que hubo en estos años es obvio pero se suma la entrada de nuevos jugadores muy grandes con los que no tenemos ningún tipo de relación y ellos de hecho no les interesa nada la industria editorial simplemente trabajan con nosotros como pueden trabajar con Nike o como pueden trabajar con no sé con la industria de cualquier cosa me refiero a no sé de Amazon Mercado Libre Google etcétera digo me parece que nos toca interactuar cada vez más o sea poco a poco nos vamos volviendo dependientes de jugadores que no tienen que ver con nuestra industria y donde nosotros no podemos discutir los términos el que haya tenido que firmar un contrato con Amazon por decir algo sabe lo que es o sea es un infierno pretender discutir las condiciones que ellos plantean el margen es mínimo es horrible es una situación la verdad espantosa entonces digo no soy en ese sentido muy optimista con respecto al con respecto al futuro también he notado en estos 20 años cambios en la bueno en la capacidad para hacer rentable un proyecto editorial publicando libros académicos hace 20 años nosotros logramos niveles de ventas razonables publicando libros bien académicos hoy seguimos publicando libros bien académicos y cada vez vendemos menos para complementar el desarrollo para que la editorial digamos no sea chique tenemos que inventar un poco la polera hacer un trabajo desde abrir las colecciones buscar algunos títulos un poco de interés un poco más general un poco más amplios porque al mismo tiempo la producción académica se ha vuelto tan de nicho tan especializada que cada vez o sea encuentran menos lectores porque es muy difícil encontrar autores que escriban sobre grandes temas en general hay una especialización tan grande que bueno entonces le están hablando están interpelando a muy poquitos lectores y lectoras entonces cada vez cada vez es más difícil entonces es cierto que ahora se publica más cada vez se sentirán más bajas pero para desarrollar editoriales como en este caso siglo XXI que tiene una vocación latinoamericana necesitamos otro tipo de libros es muy difícil publicando autores locales poder exportar y poder lograr esa proyección fuera del país entonces eso también es una es un cambio grande hacia el futuro sin Nicolás pero digo que 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 ha entusiasmado a muchas personas para montar sus proyectos editoriales pero bueno digo me parece que producir libros no es lo mismo que desarrollar un proyecto editorial ¿no? La técnica latina que la concentración claramente ha tenido lugar se ha llevado un poco este proceso que porque lo que pasó en Argentina y hay muchas editoriales pequeñas pero hay que ver qué proyección tienen esos 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 salir de lo local ¿no? este hay que ver cuántas van a lograr desarrollarse cuántas van a seguir existiendo dentro de 10 años qué es lo que necesitaríamos por eso digo me parece que es muy bueno tener este tipo de charlas que existan este tipo de instancias de formación enamoramiento de lo pequeño y no veo tantos editores con vocación de crecimiento ¿no? de decir bueno yo quiero que mi proyecto crezca quiero exportar quiero ser un editorial chiquito y se y buscan como forma de subsistir de sobrevivir siendo muy chiquititos que es legítimo digo no tiene nada 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 de malo pero me preocupa esto estos 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 desniveles ¿no? entre esos dos grupos tan grandes esa poquita vida que hay en el medio y nada y toda esa esa enorme vida y fabulosa porque es muy prolífica es alucinante hay mucha efervescencia en esas editoriales pequeñas pero me parece que para que no sea agotador para que esos proyectos puedan ser viables necesitan tener una estrategia de crecimiento y no siempre veo que haya haya eso detrás también es característico pero creo que esto es en todo nuestro continente ha habido algunas excepciones pequeñas de hecho alguna cosita bueno Marisol acaba de explicar que es relativo pero no sé pienso en la ayuda que les han dado para exportar o para darle visibilidad al libro chileno fuera del país han tenido alguna ayuda en Colombia se ha hecho alguna política también interesante pero en general en nuestro continente no hay políticas fuertes orientadas hacia nuestro sector para que podamos desarrollarnos y que sea sostenible a veces hay buenas políticas pero duran un año duran dos años pero no hay una política consistente sostenida en el tiempo que nos permita un desarrollo de largo plazo como puede suceder para no hablar de países espectaculares pero como puede suceder en España que es un país donde creemos más o menos cerquita y conocemos donde hay políticas que les han permitido a las editoriales desarrollarse y tener un poco más de estabilidad Si les parece yo corto acá como panorama para seguir dialogando entre todos y todas Buenísimo tu intervención me parece que hay varios temas sobre los cuales hay que profundizar bastante Antes de abrir algunas de las preguntas que nos van llegando y invitarlos también a que compartan algunas reflexiones que vamos a ir leyendo Lucas y yo le quería compartir también la palabra a Fer Pampín que la vamos a aprovechar que la tenemos para que nos comparte algunas reflexiones también en torno a este tema Hola muy buenas tardes a todos Bueno en primer lugar les quería decir que celebro la iniciativa de este curso organizado por Claxo y que está a cargo de Nicolás Esticotti y Lucas Zablich no solo porque nos permite pensar una serie de claves como decía Nicolás para la situación del mundo del libro en América Latina sino porque creo que nos interesa especialmente estrechar lazos entre los editores y todos los miembros de la cadena del libro y los lectores para planear me parece que sería importante que también sirva el curso para planear estrategias de trabajo en conjunto Marisol habló en algún momento de armar algún tipo de red y esa es una idea que me parece sumamente estimulante para pensar me parece que por un lado como conocimiento nos puede servir el curso y por otro lado para poder organizarse esto por un lado después otra cuestión que quería tomar en cuenta es con relación lo que estuvimos hablando del crecimiento de la producción del libro electrónico pero también del consumo según las últimas estadísticas de la Cámara Argentina del libro sabemos que antes de la pandemia el consumo del libro electrónico por ejemplo en nuestro país era del 1,5% actualmente durante la pandemia subió un 500% es un número significativo que me parece que todos deberíamos tener en cuenta y también respecto a la crisis y los precios del libro electrónico porque en general tiene un costo del 30% menor de un libro en papel entonces esos son como algunos factores que me parece que tendríamos que ir pensando por otro lado otra cosa que me quedó en digamos en pensando en lo que dijo Marisol es el tema de las políticas públicas para el sector yo creo que nuestro país en los últimos años durante el macrismo sabemos que estuvieron absolutamente ausentes las políticas públicas y esperábamos durante este año en muchos de las editoriales de la región perdóname perdón muchas de las editoriales del país las compras del ministerio de educación a partir de los diferentes programas y que vuelvan a realizarse también las compras centralizadas de las bibliotecas populares eso no se pudo dar aunque sí se hizo un programa del libro por ciento que era el que iba a hacerse durante la feria del libro y que se está llevando a cabo en este momento y se acaba de extender para que las bibliotecas puedan comunicarse directamente mediante una plataforma digital y comprarles a las editoriales esto es algo que me parece que es importante tratar de mantener y de promover políticas públicas para el sector tanto en nuestro país como en el resto de los países de América Latina y otra cosa que me parece que no hemos mencionado y que afectó mucho a todas las editoriales no solo de nuestro país sino de otros lados también es la postergación de las ferias internacionales del libro y no solo por las inversiones que ya se habían realizado y que las ferias no se llevaron a cabo sino también porque en de las ganancias que no llegaron incluso porque las ferias son un espacio de visibilización en más allá del momento mismo de la feria del libro todos sabemos que en la repercusión de la fe ya llega también posteriormente durante el año por ejemplo a través de las exportaciones con el resto de los cuando tenemos contacto con nuestros clientes en el exterior pero también en términos de los lectores que para las editoriales medianas y pequeñas la feria del libro es un espacio de encuentro directo con el lector y después los lectores acuden durante el resto del año a buscar esos libros del catálogo me parece que son algunas de las cosas que en este momento repercutieron y van a repercutir para lo que quede del año dentro digamos de la crisis que estamos todos atravesando esos son algunos breves comentarios que quería hacer retomando las cuestiones algunas de las cuestiones que fui escuchando de los compañeros bueno gracias Fernanda por la intervención y antes de dar la la pasar algunas preguntas que nos fueron llegando para los exponentes quedó algo que dijo por ahí que se fue Marisol al principio que se fue retomando la idea de generar redes de generar una comunicación entre los distintos países a lo largo del continente y rescatar un poco que eso es parte del proyecto fundacional de Claxo y traer un poco ya que estamos en esta casa digamos en esta casa virtual lo que es el proyecto que tiene el consejo en cuanto tanto a su biblioteca como a su a su catálogo editorial pensar que tenemos de todos los libros que tenemos en absolutamente todo contamos con autores de absolutamente todos los países del continente y destacar que esta puesta en acceso abierto del material tiene como objetivo no solamente democratizar el acceso de algo que fue señalado varias veces en esta charla que tendemos a normalizar muchas veces la situación del libro o el acceso al libro en relación con el país en el que uno vive y las realidades del libro son muy diversas y este objetivo de la construcción de un catálogo en acceso abierto que tiene CLACSO implica un esfuerzo por poner a disposición de todos y todas en todo el continente el mismo material y por otro lado ponernos a dialogar y poner a dialogar a los actores intelectuales de cada país como para generar un campo en el cual no solamente se produzcan libros en el continente sino que también se lean a los autores que escriben en el continente me quedé también con algo que dijo Carlos de la atomización de los temas de lo que implica que muchas veces se dirige a segmentos cada vez más chicos con libros muy académicos y bueno quizás ese es un guante que debería recoger la academia ¿no? y que por qué sus destinatarios tienen que ser tan especializados siempre ¿no? digamos tenemos una tradición de intelectuales que pensaron en el mundo pensaron en la historia y muchos lo siguen intentando hacer desde estas tierras sin considerarse deudores de nadie bueno quizás sea hora de recuperar esa tradición y hacerlo en algunos lugares a los papers y volver a recuperar la tradición de intervención intelectual que siempre tuvo la región ¿no? pero bueno más allá de eso pasar algunas preguntas que nos fueron llegando tenemos gente conectada desde México tenemos gente conectada desde Colombia desde Cuba a propósito Natalia Pedraza Jiménez nos hace llegar desde Colombia una pregunta donde dice bueno buenas tardes muchas gracias por abrir estos espacios al público definitivamente desde la academia las librerías la población civil y los ministerios de cultura de los diferentes países debemos crear proyectos conjuntos para poder sacar adelante las librerías y a que valoremos más estos espacios el punto de virtualizar la adquisición de los libros creo que fomenta la lectura ¿qué propuestas consideran ustedes que podríamos hacer como población civil? no sé si alguno quiere retomar esta esta pregunta Marisol el micrófono el micrófono ahí está ahora sí gracias mira yo agradezco la pregunta porque de verdad que las librerías son más allá de que lo hayamos repetido de manera permanente las librerías son absolutamente clave en la circulación de los libros entonces ¿qué puede hacer la sociedad civil? nosotros ya dejamos de esperar que es del aparato político estatal institucional vengan las propuestas hacia nuestro sector por la tendencia más bien bueno ha sido afortunadamente yo creo que estos estallidos como los que se produjeron en Chile en octubre y luego seguido por la pandemia han ayudado a visibilizar estos estos vacíos de parte del sector público hacia la hacia el mundo de la cultura de protección al mundo de la cultura no sé a mí se me ocurre que la sociedad civil sí puede pedir y exigir el derecho a leer como una condición básica para poder mantener viva la capacidad crítica la no sé la formación amplia a nivel escolar es decir desde a mí me encantaría que padres reclamaran por la reducción de humanidades dentro de las escuelas por que exigieran bibliotecas bien nutridas que por ejemplo que es decir la cantidad de cosas que podemos hacer desde las carencias que vivimos yo creo que son muy fuertes y y y yo encuentro que sería maravilloso es maravilloso que pudiera haber una manifestación desde estos distintos espacios de la sociedad civil para exigir aquello que un sistema centrado en el mercado y en la adquisición de cosas nos ha ido robando gracias gracias Marisol acá otra de las preguntas que se nos ayudó que quizás Carlos podés ayudarnos a entender una forma comparativa de pensar por qué en la actualidad no a pesar de de la dinámica que tiene el libro me imagino no vuelve a aparecer un latinoamericano cuál fue la chispa que que parece apagada en la autoridad de un libro dice por qué no vuelve a haber una gran situación del libro latinoamericano en este contexto no sé si Carlos podés intentar responder algo de eso bueno son preguntas muy complejas que seguramente me exceden pero no sé si con boom latinoamericano se refiere al fenómeno literario o al boom que hubo de libros latinoamericanos si es al boom me excede ampliamente y después bueno si digamos todos sabemos la historia con respecto a España cuando España sobre todo durante el franquismo la industria editorial española se empobreció y retrocedió y sufrió una censura descomunal entonces proliferaron las editoriales bueno latinoamericanas y sobre todo mucho argentinas argentinas y mexicanas pero con mucha fuerza en la Argentina y fue tremendo ver cómo se se desarmó eso cómo se desarmó digamos de la década bueno de los 70 80 para acá cómo se fue cómo se fue desarmando y empotiendo un poco el panorama el panorama editorial en cuanto a la diversidad en realidad digo pero bueno no sé si apuntaba eso la pregunta del amigo sí imagino que sí yo quiero acá hay una de las preguntas es qué políticas públicas creen que que tendrían que solicitar las editoriales a las diferentes instancias estatales y quiero retomar ahí junto con esto un tema que tiene que ver en torno a la concentración y a la regulación que aparece con los nuevos sectores ¿no? quizás ahí podemos pensar digamos que esto que comentaba Lucas también que pasó hoy de el acuerdo entre uno de los grupos grandes grupos constitucionales con con una de las plataformas de venta en Argentina que también ha sucedido en otros países con ejemplo Francia con Amazon y en otras instancias si existen posibilidades de pensar en este tipo de regulación para que los algoritmos dejen o visibilicen también la producción de una manera más equitativa o existen algunas otras formas que el mundo editorial debería pedir en las instancias públicas para regular la circulación del libro en este nuevo entorno digital si Carlos Dani alguno de los dos tiene algún parecido mira mis respuestas hay infinitas pero hay muchísimas cosas que se pueden decir yo creo que en mi opinión en mi caso particular que es distinto a lo que yo pienso lo que discuto con muchos colegas a mí alguna política pública que nos permitiera lograr cierta estabilidad cierta política anticíclica porque en parte lo que decíamos antes de la pérdida que hubo en el campo editorial en los 80 en los 90 en toda América Latina tiene que ver con las crisis recurrentes de nuestro continente donde cada dos por tres explota todo por el aire y es muy difícil entonces desarrollar de manera sostenida cualquier tipo de proyecto bueno acá estamos hablando de proyectos editoriales pero me parece digo que algún tipo de política anticíclica que nos permitiera sobrellevar mejor esos momentos y alguna política vinculada a ayudar con las exportaciones yo si consiguiera más o menos eso y algún plan de promoción de la lectura sostenido en el tiempo promoción del libro y la lectura yo estaría feliz digo porque hay muchos colegas y los entiendo que lo que buscan es bueno que el Estado nos compre que el Estado nos compre porque somos débiles porque somos pequeñitos porque si no nos morimos a mí más si fuera no sé japonés o alemán tal vez me sentiría más cómodo pidiendo eso en países con las carencias que tienen los nuestros no sé donde todos tenemos problemas de hambre me parece que pedir que nos salven porque somos buenos porque somos pequeños porque somos frágiles porque si no vamos a desaparecer me siento un poco incómodo me parece que es importante que el Estado nos apoye que nos haga algunas compras específicas pero me gustaría mucho más que nos dé algún panorama de cierta estabilidad para poder desarrollar nuestros proyectos editoriales bueno gracias Carlos Dani ahí hay una pregunta específica para vos que dice ¿qué diferencia hace la variable generacional en tu análisis suponiendo que una preferencia o comodidad con lo digital de las nuevas generaciones dice yo lo veo como profesor en las aulas y que las generaciones de papel van a ir desapareciendo y yo agrego ahí otra cosa que me parece que sos hiper especialista en el tema digamos es tu tema tu tema de investigación que tiene que ver con la concentración y ¿qué ves si va a pasar con esta crisis en torno a eso digamos si ves que hay una profundización en ese proceso y hay que pensarlo como un peligro inminente a lo que va a suceder en el libro bueno trato de responder un poco de esas dos cuestiones en relación con lo primero que tiene que ver con con los entiendo los hábitos de lectura digital comparado entre generaciones creo que es una variable que hay que tomar en cuenta no tengo una respuesta por completo porque no tengo datos acá y ahora y no tenía pensada esta pregunta pero sí puedo decir que recuerdo haber leído un estudio que se hizo me parece que fue en Chile en una en una universidad de Chile sobre lectura juvenil lectura digital en jóvenes y donde se hacían distintas preguntas relativas a si había por ejemplo creo que hay algo que hay que diferenciar es que en ese estudio surgía que la mayor la mayoría de los encuestados habían leído por lo menos un libro en versión digital y eso se contraponía a que en otras generaciones de mayores de 50 años nunca se había leído un libro digital por ejemplo también que eran generaciones más acostumbradas al contacto con la pantalla y con el uso de ciertas tecnologías de descarga de materiales en contraposición con otras generaciones que no lo eran habría que ver un estudio de lectura quizás donde se cruzaran estos hábitos pero me parece que la variable de la generación es una variable a tener en cuenta no creo tampoco que sea en la afirmación de que los libros en papel van a desaparecer porque justamente en ese estudio después lo puedo buscar porque lo tengo si hay una persona interesada pero una de las preguntas que se hacían era o sea había como una hipótesis de pensar esto que los jóvenes iban a generar con esa profundización de la lectura digital que los libros en papel desaparecieran y ahí se se rechazaba esa hipótesis porque se les hacía la pregunta por la concentración y terminaba siendo mayor la concentración cuando leían en papel y finalmente la preferencia de lectura seguía siendo el papel más allá de que hubiera un porcentaje importante que pudieran leer en la pantalla si creo que el whatpad digamos esas tecnologías que están mencionando es verdad que están generalizadas entre jóvenes y ahí si podemos ver justamente que lo generacional es una variable insoslayable para pensar los hábitos de lectura digital y no digital pero no creo que o por lo menos no me parece por los datos concretos que he llegado a leer que eso signifique que las nuevas generaciones solo leen en digital que el libro en papel va a desaparecer pero sí hay una relación de menos de menos a ver no me sale la palabra pero como de menos cercanía con esta cuestión del olor del libro de la posesión del libro hay una relación un poco más despojada respecto al libro en papel eso también era una de las preguntas que eran interesantes de ese estudio que había leído lo digo un poco para hacer un panorama creo que hay que considerar la variable generacional que por supuesto la generación de los lectores incide en sus preferencias pero que no está demostrado que por eso el libro en papel va a desaparecer no digamos eso no con respecto a lo de la concentración no escuché muy bien la pregunta porque había en ese momento un ruido que no me dejó escuchar bien pero en relación con si estas transformaciones van a profundizar el tema de la concentración más allá de que no lo sé tiendo a pensar que sí tiendo a pensar que las dinámicas de concentración de empresas ante un escenario donde algunas editoriales donde hay menos recursos digamos y algunas editoriales van a estar frente a problemas económicos más profundos es factible pensar que la concentración se va a dar todavía más y que también es una pregunta que es imposible responderla sola porque como decía Carlos digamos está surgiendo estuvo surgiendo también es algo que yo pude relevar mucho reclamo en torno al pedido de capacitación por parte de los editores y editoras para poder afrontar digamos los nuevos retos que va a traer este tiempo y creo que pensar en cómo se va a dar la concentración sin considerar cómo van a ser las políticas públicas es una afirmación y un razonamiento incompleto con lo cual me parece que hay que considerar que si las políticas públicas por ejemplo consideran el factor de la concentración y determinan que las compras públicas de libros sea digital o sea físico tienen que seguir un parámetro de diversidad de editoriales y que por ejemplo tengan que ser diversificadas entre no sé 50 bueno hay un ruido de una bebé llorando perdón pero bueno no puedo silenciar eso bueno estamos bueno trato de cerrar la idea para silenciar el micrófono bueno nada simplemente eso me parece que hay que cruzarlo con el tema de las políticas públicas y lo que se pueda llegar a tomar como decisiones para respetar esto de la diversidad de las editoriales a las cuales o se realizan compras o se obliga a las bibliotecas a comprar entre una cantidad de editoriales y demás me parece que hay que cruzar ese tema de la posible aumento de la concentración con las políticas públicas eso es lo que creo que puedo decir por hoy digamos hasta ahora no sé si responde muchas gracias Dani no sí sí Lucas no sé si querés decir algo más vamos a ir cerrando me parece que le queremos agradecer el tiempo que nos han bueno quizás para ir cerrando agradecer se nos quedó congelado Nicolás en un primerísimo plano poder bueno agradecer de vuelta a los participantes todas las cosas que nos pasaron acá son las vicisitudes de la nueva normalidad recordar que las inscripciones están abiertas a la diplomatura que cuenta con docentes de varios países del continente que nuestra idea es una diplomatura plural con una multiplicidad de enfoques creo que se consiguió los invitamos a que visiten a que visiten en la página web de Claxo donde podrán poder encontrar más información bueno agradecer a todos y no sé si querés cerrar con algo Nico no no nada solamente esto que me parece que hemos dado un panorama bastante claro de lo que está pasando y algunas puntas para pensar por donde transitará el futuro de la industria editorial en América Latina me parece que los libros de ciencias sociales y los académicos también tienen en las claves que comentaba Carlos y que también Marisol es un experto en eso tienen que tener una ambición de generar mayores públicos y buscar nuevas formas de circulación creo que esta es una etapa nueva en la cual todos tenemos que jugar diferentes papeles para poder sostener el ecosistema del libro tal como era y con actores nuevos pero también respetando tradiciones y sosteniendo a muchos de los eslabones que parecieran que van a caer rescato esto que decía Marisol sobre los libreros y Carlos también comentaba y Dani también me parece que ahí hay uno de los mediadores más importantes que tiene la industria del libro la relación entre los autores y el público final y los lectores esos mediadores hay que destacarlos rescato mucho lo que dice también lo que dijo Fer en torno a las ferias del libro me parece que cumplen un papel clave que son una suerte de reloj de la industria en ese sentido que marcan el tiempo en el cual salen ciertas novedades que manejan las relaciones y vínculos entre los profesionales del libro se va a notar mucho la falta de esos espacios de encuentro en los planes editoriales a futuro no lo comentamos pero seguramente tanto Marisol como Carlos han tenido que modificar sus planes editoriales en estos meses y bueno eso repercute también en los futuros inmediatos yo creo que la diplomatura que armamos con Lucas y que Claxo nos ha pedido que encaremos tiene muchas de esas respuestas y tiene muchas de las formas que de pensar como se tiene que estudiar la edición y la industria en la región y los invitamos a que chequeen el programa y a que se inscriban y estamos a disposición también ahí en los mails para otras dudas que les surjan y nuevamente agradecerles a los tres también a Fer con la cual hablamos a diario a Nico que nos da la posibilidad de encarar este proyecto y bueno empezamos Lucas saludos a todos y gracias por estar saludos a todos y a todas suerte con la diplomatura muchas gracias Carlos gracias